¿Qué es el libro de la Línea? ¿Qué es el libro de la Línea? ¿Qué es el libro de la Línea? Confinados en la casa, no puedo ir a mi estudio y entonces me vine a trabajar en la habitación de mi hija. La vida salvaje, letras robadas, bueno, muchos libros muy queridos y muy queridos también en las bibliotecas y en las manos de los niños. Bueno, y hablemos un poco antes de la celebración y la razón por la que estamos aquí. Hay muchas celebraciones del Día del Niño, algunas se celebran en otra fecha. En México se celebra hoy 30 de abril. Y en realidad el propósito de siempre que queremos, bueno, es el Día de los Niños, entonces vamos a darles regalos y vamos a darles helados y vamos a contemplarlos más. Pero en realidad hay algo detrás de esto y que en el fondo tiene que ver con toda la razón por la que hacemos libros para niños y por las que hacemos historias. Y es una, se está conmemorando algo que se hizo en 1959 y se había hecho también en 1925 que era, a través de, perdón, que se bajó la conexión, fue una pausa pequeña. Hola Barranquilla, hola Barranquilla, qué gusto tenerlos acá y reafirmar los derechos universales de los niños. Es para que nosotros, como adultos, tenemos un compromiso y un deber con el niño y el niño de ahí. Perdón que parece que se está cayendo de rato la conexión, pero bueno, seguimos. Perdón si se pausa de rato. ¿Están perdiendo mucho la conexión ustedes? A ver si podemos arreglarla. A ver si me pueden ayudar. Ok, y es darles además de lo básico que es un techo, una alimentación y un cuidado, es procurar por su identidad y por su libertad. Y soy una absoluta convencida de que los libros nos dan libertad, porque con la imaginación que nos, la invitación a imaginar que nos dan los libros y a construir nuevos, nuevos posibles mundos y nuevas posibles realidades, estamos abriendo una puerta hacia la libertad, así que empecemos con nuestras historias y bueno, espero que este ratico lo puedan disfrutar. Bueno, empecemos por un libro que ya hay bibliotecarios y madres me han contado que han utilizado para esta temporada, que se llama, y queremos mucho, que se llama No. No, porque es un libro que a la verdad tiene que ver con esa necesidad que tiene un osito, ese no deseo que tiene un osito de meterse dentro de la cueva, o sea, de refugiarse, lo que nos ha tocado a todos los niños en esta época. Y es difícil explicarle a un niño que es por su propio bien, que no es para castigarlo. Y este libro empieza también. Yo quería hacer un libro sobre esa obra de irse a la cama, que es tan difícil para un niño porque es la interrupción del juego, la interrupción de la vida, es la suspensión de la vida, y ese momento es muy fuerte para los niños porque muchos en cierto momento piensan que se les va a acabar el mundo. Entonces quería buscar una historia sobre un animal que tuviera que hibernar. Se me ocurrieron los osos porque me gustan los osos son lindos. Y pues los osos tienen que hibernar, tienen que irse durante cuatro meses. Nosotros llevamos una cuarentena acá en Colombia de un mes larguito, probablemente en México y en otros países. Entonces, si están en algún otro país, pueden llevar mucho más tiempo y bueno, qué rico que nos podamos reunir en estos espacios. Pero este osito tiene que irse a una cueva oscura, sin nada de esto de Instagram, ni de pantallas, ni nada. Y la historia empieza así. La historia empieza con la interrupción del juego. El osito está jugando, pero algo pasa en el ambiente. El árbol muestra la última hoja del otoño para indicar que comienza el invierno. Y hay una voz, una voz de un personaje que no aparece físicamente, pero está ahí porque está hablando. Y empieza a decir, Es tiempo de dormir, hijo. Por supuesto, la cara del osito, cuando le dicen, no es tiempo de dormir, para él es tiempo de dejar de jugar. ¿Alguien pregunta aquí quién está leyendo? Es Claudia Rueda, que estamos aquí comenzando. Y como casi todos los niños dicen, cuando les dicen que es hora de dormir, él contesta, Yo no tengo sueño. Allá empezamos a ver los primeros copitos de nieve. También si ustedes se acercan, en el árbol donde ya se cayó la última hoja, hay un búho. El búho que siempre ha sido como el símbolo de la oscuridad, de la noche. Esas pequeñas cositas que poco a poco uno va encontrando en los libros, en las segundas lecturas. Y ya empieza a acumularse la nieve. Se pondrá muy frío. La mamá trata de convencerlo, y ahora tenemos más nieve. En este libro original, hay una tinta adicional que nos da el brillo de la nieve. Y si ustedes se alcanzan a ver, no sé si se alcanza a ver con la luz, pero con el tacto, son las cosas que no tenemos en lo digital. Se ve que es la nieve, y él contesta, por supuesto, Yo no siento frío. La mamá insiste, procurando que el osito quede convencido. Y no habrá comida. Ella sabe que a él le gusta mucho comer. Ah, yo tengo unas nueces. Él se las sabe todas. Y ya hay más nieve. Ya empieza a estar todo blanco. Y miramos desde arriba a la mamá, porque es como el punto de vista. Si ven que aquí sí se alcanza a ver como el brillo de la nieve. El invierno durará más que tus nueces. Y aquí empiezan a aparecer otros animalitos que se alistan para el invierno. En este caso, estos animales no hibernan, no duermen, sino que ellos empiezan a recoger comida y se quedan en la cuevita un poco como nosotros, que nos vamos a conseguir comida suficiente para pasar todo el invierno entre nuestras cuevas. Entonces ellos empiezan a hacer como una especie de mercado por todas partes, llevar hojitas y comida. Y se mantienen despiertos dentro de la cueva, son más pequeñitos. Y la mamá sigue insistiendo, será un clima difícil. Y acabemos a las aves migrando. Cada animal tiene una reacción diferente ante el invierno, porque el invierno es muy difícil. Y él contesta, yo soy fuerte. Pero sigue caminando detrás de la mamá. Van de izquierda a derecha en el libro, caminando hacia la cueva. Hasta que finalmente ya no queda casi nieve en el libro. El libro está lleno de nieve. Tenemos que resguardarnos. Habrá mucha nieve, le dice ella. Mientras que el osito mira a la cueva como la cueva más aburrida del mundo. Habrá mucha nieve, le dice la mamá. Y él contesta, me encanta la nieve. Y el último recurso de la mamá es decirle, puede haber tormentas. Pero él ya se ha ido lejos y está jugando y dice, será divertido. Y acá se queda, la mamá ya se ha metido dentro de la cueva y él se queda jugando en la nieve. Construye un muñequito de nieve. Ya todo está cubierto de blanco. Ya en el libro no hay nada de color tierra. Efectivamente, como dijo la mamá, yo siempre le digo a los niños, como las mamás siempre tienen la razón. Llega la tormenta y se destruye el muñeco de nieve y todo empieza a soplar. Y ya está muy cubierto. Y ya cuando se ve completamente cubierto de nieve y en el piso grita, ¡Mamá! ¡Mamá! Logra levantarse. Y aquí a esa asoma. ¡Ah! ¿Qué habrá visto? Y se acerca la mamá y le dice, Te voy a acompañar, mamá. El invierno es muy largo y te puedes sentir muy sola. Y así pasan juntos la mamá y el osito todo el invierno. Finalmente, el osito logra entender por qué se tiene que quedar en la cuevita. Bueno, pasemos a otra historia. Este es un libro que publiqué recientemente, también conocida, ¿no? que se llama La Línea. Y ya es otro tema. Es rico tratar muchos otros temas en... Pero todos temas que se relacionan finalmente con lo que son los niños. Uno no era ese miedo a quedarse solo, miedo a la noche, miedo a eso que es como el fin de la vida. Y en este caso de La Línea, tiene mucho más que ver con la imaginación y con lo que muchas veces en la escuela no nos permiten liberar que es todo ese mundo creativo. Y ahora, pues, mucho más porque ya los colegios tienen extracurriculares, tienen arte, tienen otras cosas. Pero, pues, en la época que yo estudiaba era bastante lineal, digamos. Pues este es un niño que, como me pasaba a mí, siempre que había una clase aburrida se ponía a dibujar. Y, pues, los cuadernos de mis tiempos, incluso ya en la universidad de clases aburridas, era fácil distinguir las clases aburridas que yo tenía porque entre más dibujos tuviera el cuaderno, más aburrida era la clase. Y este, y tiene también que ver con algo que recuerdo de que, pues, cuando le pregunto ahora a los niños en la hora del cuento, en las bibliotecas o en otras partes, si ellos todavía no hacen planas, pues todavía hacen planas. Así tenemos que aprender a escribir, pero, pues, no es de lo más divertido. A veces se ponía incluso como castigo. Ah, dos rastros, una rata y un queso. Sí, ahora, esta rata a veces la tengo aquí. Ya te habrá pedido que me lo traigan. Y entonces este, este libro tiene una particularidad, que fue que lo dibujé todo con la mano izquierda. Para simular el trazo todavía no educado, digamos, civilizado, entre comillas, de un niño. Y además tiene una línea continua, todo es una línea continua. Simulamos como la forma de un cuaderno. Y empieza así. Había una vez una línea. Así es como yo me acuerdo que hacía las planas para aprender a escribir. que se aburrió de dar tantas vueltas y se escapó de la clase. Atravesó la ciudad. Y trepó las altas montañas. Hasta que llegó al mar. Y en un bote pequeño se fue a navegar. Le pusimos como manchas, como de un cuerno manchado, trazinado por un niño. Enfrentó fuertes tormentas. Siren que todo es una línea continua. Combatió horribles monstruos marinos. Y se encontró con un tenebroso buque pirata. Que la tomó como prisionera. La pobre línea fue llevada ante el pirata feroz, quien le dijo, ¡Leonardo! ¿Qué haces dibujando? ¿No sabes que ya eres grande y debes aprender a escribir? Así que la línea tuvo que regresar a su tarea. Muy aburridamente siguió. Pero cuando volvió a aburrirse, a marearse, perdón. Pero cuando volvió a marearse por dar tantas vueltas, regresó con los piratas y sustuvo un violento combate. La valiente línea logró vencerlos a tantos a todos. Y fue en busca de nuevas aventuras. Sonó el timbre y la línea se fue a jugar a la pelota. Y aquí con los dibujos de las guardas termina la historia. Alguien me estaba pidiendo ratón es una ratón que eso, pero se me ocurre algo. Ahora que estamos en épocas de pantalla, porque no lo contamos en la versión, o sea, no, ha subido. Yo soy una defensora inmensa del libro físico, de que los niños lo toquen, lo saboren, lo sientan, sientan el peso, la textura de las páginas, que cada uno tenga un tamaño diferente, considerando el tipo de historia. Hay unos que son lo que llamamos apaisados, o sea, muy horizontales, otros son cuadrados, otros son como todo relativo, es acartonado, es de cartoné y cuadradito. Y eso es parte de la arquitectura de la historia, es parte de donde habita la historia, es el libro mismo. Pero también admito el valor del libro digital, y en esta época ha sido maravilloso tener la posibilidad de los libros digitales, porque se te ocurre que quieres leer un libro, los libros tradicionales para estos tiempos de la cuarentena, como que las novelas como que no son las más apropiadas, y empezamos a buscar otro tipo de historias. Por eso pensé que el libro de No podía ser apropiado para esto. Bueno, entonces, vamos a ver si se alcanza, uy, no sé si se alcanza a ver, ¿si lo ven bien? Dos ratones, una rata y un queso. Mira, vamos a ver si tal vez poniéndole la luz de frente así, ok. Qué raro estar contándolo en digital. Bueno, vamos a ver si, no, que no le dé el reflejo más bien así a este lado. Los ratones, una rata y un queso. Y empieza con un, no, no, no va a funcionar, va a funcionar porque creo que le da mucho la luz, aquí tal vez. Eugenio tenía mucha hambre. Se fue la conexión. Llevaba Llevaba días husmeando en todos los rincones y no encontraba nada más que tuercas y latas vacías. Lo dibujé con un ratoncito muy flaquito en medio de un basurero. De pronto ha visto un hermoso, un enorme trozo de queso. Amarillo. Apestoso. Y todo para él solito. Eso es tener suerte. Pero como esto es una historia, tiene que haber algún problema. O casi a veces dice perdón que no sé por ha estado como mal la conexión. Perdón que se cayó esta estructura que había armado. Ok. Entonces vamos en que encuentra un pedazo de queso todo para él solito. Ese queso es mío. Lo encontré yo primero replicó el otro. De ninguna manera. De otro genio. No, es mío insistió el otro. ¿Por qué pelean, mis queridos amigos? Todo se puede arreglar con ingenio y sin violencia. Interrumpió una rata vieja y astuta. Acá entra ella a primer plano dominando toda la escena. Casi que los ratoncitos están allá pequeñitos y borrosos. ella tiene toda la que rata tan y no saben lo que les espera. pero en las historias no todo pasa como uno se imagina. Nunca quedaban idénticas. Así que la rata de sobrante y se la zampaba. y cada vez las dos partes eran más pequeñas pero seguían siendo desiguales. Ustedes ya empiezan a ver la cara de preocupación de los dos ratoncitos. Ya los paso al primer plano como para mover un poco el curso de la historia y quién está dominando la historia porque ellos entran a expresar. Así que la rata vieja siguió remanando y comiendo hasta dejar solo un trozo muy delgado en cada lado. Y a la cara de los pobres ratoncitos está diciendo como a nosotros no nos va a quedar nada. En ese momento algo pasa. Ahí es donde cambia el rumbo de la historia. Los ratones se alarmaron. Disculpe usted señora rata mejor nos arreglamos nosotros solos con lo poco que queda. Ya se dan cuenta que el enemigo no es el otro ratoncito sino que encontraron un enemigo más astuto que se aprovechó de la pelea en la que ellos dos estaban. Siempre le digo a los niños si esto se les parece en algo a la vida real. ¿Y saben lo que contesta la rata? ¿Qué se han creído ustedes? Dijo la rata. Lo poco que queda es mi pago por ayudarles a resolver el conflicto. Y se marchó airosa con la panza bien llena. Y acá por supuesto los pobres ratoncitos quedan muy desconcertados. Salieron de la ingenuidad. Y esta página me gusta mucho porque es justamente como cuando alguien inocente como un niño sale de la ingenuidad y se da cuenta que hay maldad en el mundo. Lo que no es malo saberlo. Vaya, vaya. Sí que era inteligente esa rata. Pues ni tanto dijo Eugenio mientras saboreaba la mitad de una galleta. Y acá en última cena sugiero algo. Y nunca más se volvió a escuchar de aquella rata vieja y astuta. Sin decirlo que ha sugerido algo que pudo haber pasado y aquí termina la historia. nunca sabemos quién va a terminar comiendo de último. Y bueno este fue un intento de contarles de contar la historia a través de del iPad. Contemos un poco alguna otra. Quiero dejarles de último el encargo. podemos contar antes Un día de lluvia. Un día de lluvia es un libro que escribí como una conmemoración a todos los libros a los libros que yo leía cuando era niña. No teníamos mucho acceso a a toda esta maravilla que ahora son los libros álbum que hay tanto en Latinoamérica pues eso se habían en los países anglosajones probablemente en otras partes de Europa pero pero aquí en Latinoamérica no teníamos tanto acceso a ni a bibliotecas ni a ni a libros libro álbum tan espectaculares y tan lindos como los que hay ahora. Y en mi casa lo único que había era una colección de de los de los cuentos de Grimm y los cuentos de Anderson y recuerdo muchísimo lo que más recuerdo de esos de esos libros eran las ilustraciones que había en los libros y y bueno esto es como las historias clásicas que me quedaron a mí de esta época y todo lo hice dentro del enmarcado dentro de la narrativa del libro de Cenicienta también tiene que ver con con eso que cuentan con esa idea de que los niños empiezan a leer a los seis años y sí es 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 muy interesante ver que los niños que los niños desde el principio desde que comienzan a ver empiezan a leer empiezan a leer el mundo empiezan a leer a su madre a la voz de su madre la comida lo que es rico y placentero lo que no lo es lo que les asusta la noche el día todos empiezan a leerlo y muchas veces yo empiezo con cuando a veces antes de leer este libro leo pues esto no es para leer en voz alta luego no lo va a tener ahora pero este libro de formas que es un libro de 80 páginas donde no hay palabras y hay una historia porque es total narración visual yo leo todo pero si pueden ver un poco de lo que es es con líneas muy simples comienza la historia de un personaje que inicia un recorrido una búsqueda con una forma y encuentra la forma que justamente cuadra con con la que ella tiene puede ser el encuentro con lo que uno está está buscando para su desarrollo profesional o una buena amistad o una pareja o lo que o o o un curso en la vida sobre lo que uno quiere ser pero las cosas en la vida no siempre son tan evidentes y acá se dice algo él recibe el apreciamiento y lo coloca pero lo coloca en un sitio distinto al que ella pensaba saca algo dulce y bolsillo que resulta ser el ojo para un pez y el pez se va a dar un paseo y ahí comienza la historia de lo que va a ser el pez entonces todo esto lo llamamos la narración visual y la narración visual y todo lo que queda en los niños para eso es un poco como libro álbum es de lo que habla también un día de lluvia que es cuando hay como una prelectura del texto una prelectura una lectura de la imagen una lectura de la narración visual y como en el libro álbum podemos empezar a sugerir cosas mucho más allá del texto como metáforas como alegorías como dobles sentidos anticipación que son cosas que forman parte de la literatura y que la imagen nos lo facilita y nos lo anticipa para los niños es la maravilla del libro álbum entonces este libro se llama Un día de lluvia y es sobre esta niña la historia de esta niña que es un poco como un poco como cenicienta ya van a ver porque era casi de noche y había una tormenta Ana estaba triste por no ir a el baile aún eres muy pequeña le había dicho su madre ni siquiera has aprendido a leer habían agregado sus dos hermanas mayores riéndose de ella y esto va a tener que ver con lo que ella lo va a encontrar después porque no sabe aún leer luego no tiene la edad de ser grande esa idea de los niños cuando ya empiezan a leer libros de texto y pueden abandonar como libro o álbum sienten que ya son grandes y también si tiene la idea que los libros de imágenes solamente son para los niños pequeños menores de 8 años lo que pues es empobrece un poquito lo que es la experiencia de la lectura porque pues se puede enriquecer muchísimo con la imagen sin perder también el contenido del texto por fortuna estaba su gato Emilio para acompañarle y ya empiezan como las alusiones a los cuentos de hadas y ya está dibujando en el vago del vidrio una corona era un buen gato pero le gustaba perseguir ratones y pongo la persecución del ratón al gato del gato al ratón como para mover la historia pero aquí ya hay otras alusiones a los cuentos de hadas en el cuadro hay un castillo y acá por ejemplo ya está una manzana que sabemos bien a qué historia pertenece y no se detenía hasta que los atrapaba aquí ya la persecución del gato al ratón nos está llevando a un sitio a donde va a desarrollarse la historia justo esa noche Emilio terminó en el sótano donde Ana tenía prohibido entrar y aquí ya quiero mostrar el cuadro de la de la pared que como las historias de miedo se voltea a mirar a la niña que va a entrar al sitio prohibido y resulta vamos a ver que hay en ese sitio prohibido prohibido para ella porque no sabe leer y que puede ser prohibido para una niña que aún no sabe leer los libros estaba lleno de polvo de larañas y montañas llenas de libros viejos Ana sintió miedo de entrar claro porque tenía prohibido pero debía rescatar a Emilio además pensó que podría entretenerse si hallaba algún libro con dibujos y entre los libros comenzó a encontrar y aquí es donde empieza a ser más sugestivo lo que es el libro álbum esa maravilla de que el texto no tiene que decir mucho y es la imagen a que lo complementa una zapatilla de cristal y entonces al leerlo en voz alta el niño empieza a adivinar a qué pertenece cada una de las imágenes de la historia se siente feliz de tener como un bagaje de clásica infantil dos niños perdidos con un trozo de pan tres cochinitos huyendo del lobo y como están de fuertes todas estas historias metidas dentro de nuestra cultura porque cuando lo cuento en bibliotecas en cualquier parte de bien de Colombia Latinoamérica los niños de México de Argentina inmediatamente adivinan a qué pertenece cada historia en esta les cuesta a veces un poco más de trabajo cuatro músicos trepados unos sobre otros los músicos de Bremen es una historia que contamos un poco menos cinco frijoles a cambio de una vaca si fijan como todo el paisaje lo están formando los libros los libros son como en este caso de seis pasteles para la abuela los libros hacen de árboles en el bosque si se vuelve interactivo exacto la idea es que el lector invitar a un lector activo que un libro promueva la intervención del niño en la lectura es un comienzo de una invitación a la buena literatura la buena literatura no es la que te dice todo y por eso los niños muchas veces se encuentran nosotros también aburridos los libros didácticos porque el libro didáctico le dice todo al niño el niño no tiene que completar nada en cambio aquí cuando uno invita al lector y a nosotros también cuando estamos leyendo alguna novela o una película cuando es el lector el que completa el sentido de la historia se vuelve mucho más enriquecida la experiencia se enriquece mucho más la experiencia él se siente que está haciendo algo o ella y cuando saben que ellos saben algo que saben adivinar las historias siete enanos este es más fácil este me gusta mucho ocho patitos lindos no solo porque a mí siempre me gustaba la historia del patito feo sino porque el texto dice siete patitos lindos ellos y los niños inmediatamente adivinan que es el patito feo que la historia muchas gracias que la historia es sobre el patito feo a pesar de que el texto diga siete patitos lindos y acá en el fondo está el patito feo había que buscar además que las historias clásicas coincidan con los números porque pues la idea también era hacer un libro de contar es rico también cuando el libro tiene muchos niveles el primer nivel y el más básico es un libro de contar del uno al diez al doce la otra es un libro que contiene muchas historias por dentro pero también es la historia de la niña que no aún no sabe leer y que se escapa en el sótano y que va a pasar con ella entonces aquí tenemos tres historias o una historia con tres niveles que también es una es una introducción a lo que es la literatura la literatura rica es la literatura que tiene muchos niveles y además pues un cuarto nivel que es la sutileza y la invitación a la interpretación por parte del lector nueve soldaditos de plomo y aquí igual muy sutilmente pongo el soldadito que es el el personaje principal de la historia del soldadito de plomo y llevo un poco más y coloco los otros muy sutilmente coloco los otros personajes que aparecen en la historia del soldadito de plomo recuerden que hay una rata que el soldadito se monta en un barco de papel por lo que él llama un río que en realidad perdón que se fue de la señal incluso la velarina de la que el soldadito se enamora diez colchones sobre un guisante no sé por qué a mí siempre me gustó esa historia me pareció fascinante que una princesa pudiera descubrir cuando había un guisante debajo de sus colchones y esa fuera la forma de descubrir a las princesas muchas veces no sabemos por qué hay historias que aparentemente son como tan tan simples que se quedan tanto dentro de nuestro imaginario once ratas tras un flautista hablando de pestes y virus y pandemias esta historia se escribió a raíz de la de la gran pandemia que hubo en Europa la Edad Media y que era transmitida por las ratas necesitamos ahora un flautista tal vez son las historias las que el arte el que nos puede sacar de todo esto once ratas tras un flautista que tocaba una música deliciosa para bailar ya se pone un vestido que hay colgado ahí en el sótano y empieza a bailar ese sueño que había y no sé si ahora hay en las niñas de ser princesas me haciertado y un reloj que tocó a las doce y ya sabemos en una historia en la historia en la que a las doce todo el encantamiento se termina todo el encantamiento de las historias y la fantasía que es por supuesto la historia de Cinecienta Ana salió corriendo pues era la hora en que llegaba su madre y sus hermanas y aquí pongo el ding dong aquí vemos la calabaza pues la carroza de Cinecienta se vuelve calabaza los caballos creo que son los caballos que se vuelven ratos muchas gracias alcanzó a llegar a su cama a su cama sin que nadie la viera ya ya encontró Emilio bien dormido por la prisa dejó en la escalera una de sus zapatillas que su madre recogió al llegar esta está la zapatilla también de la historia de Cinecienta está el gato y para sugerir algo está pongo un libro bajo la almohada de Ana porque es como la primera vez en que ella se apropia a las historias y empieza a hacer ese disfrute solitario de lo que es meterse dentro de las historias incluso aquí en su habitación coloca una carroza que también es de la historia de Cinecienta y aquí termina la lluvia lo que en la primera guarda era una calabaza al cerrar el libro en las guardas es una carroza y acá termina la historia una historia que le gusta muchísimo a los niños cuando se las cuento porque sobre todo en las bibliotecas los niños se sienten lectores que han leído que ya tienen un bagaje y una colección de su propia literatura bueno y para terminar quería leerles el nuevo libro que se llama El encargo es un nuevo libro o álbum que muestra que quiere mostrar un poco lo que es el proceso de creación de un libro o álbum es una historia que siempre me ha gustado es una historia que viene de la tradición en China y cuenta y japonesa también también se cuenta en Japón en realidad las alusiones visuales que hice son alusiones a Japón una cultura visual que me gusta mucho y tiene que ver con este dicho japonés de que el arte es la ilusión de espontaneidad siempre pensamos que cuando una bailarina baila increíblemente o un deportista juega fútbol increíblemente es cosa o alguien que dibuja muy bien es porque lo decimos coloquialmente es una persona con mucho talento y le damos demasiado crédito al talento y creo que los niños pueden llegar a pensar en muchas otras personas de artistas jóvenes que si no nacieron como con esa escarcha que les dio una hada madrina que se llama talento no tienen ninguna posibilidad ni siquiera se toman el esfuerzo de intentarlo yo no sé dibujar un poco como eso entonces quiero es una historia que quiero mostrar ese proceso es un encargo que le hace el emperador a un al mejor pintor del imperio para que dibuje en un gallo pero en lugar de mostrar como los dibujos terminados creo que estamos un poco invadidos de 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 con ilustraciones excesivamente elaboradas terminadas casi intocables no poros sin ninguna porosidad y quería mostrar un poco lo que es eh los los dibujos antes los dibujos preparatorios lo que hay detrás y como como todo eso es una elaboración así como me gusta a mí mucho ir a ver eh estas exposiciones de artistas que son sobre los dibujos y los bocetos más que las pinturas terminadas eso es como entrar a las entrañas con un poco lo que estamos haciendo ahora que estamos todos encerrados y tenemos la posibilidad de entrar como a las habitaciones de las personas las habitaciones de los artistas y ver un poco más allá verlos verlos sin 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 el maquillaje o la máscara del del espectáculo entonces este libro tiene que ver un poco con eso y se llama El encargo hubo una vez un emperador y aquí de una vez le planteo al lector que esto no va a ser un libro común y corriente generalmente sería el dibujo perfecto de un emperador muy decorado pero aquí ya tengo yo una versión de un emperador que hice en mis bocetos y decidí que tal vez este no iba a ser el emperador perfecto para la historia está tachado por eso que amaba a los gallos por sobre todas las cosas acá entonces muestro diferentes versiones de técnica esta es con acuarela y carboncillo pero mostramos ya al emperador con los gallos esta es otra otra opción ponerlo más con un elegante emperador hecho en pluma esto es un poco como el vestuario que aún usan el emperador japonés para su coronación tal vez un boceto más leve dándole comida esto es un poco lo que yo hago con lo que es el storyboard así que un día decidió llamar al mejor artista del imperio para que le pintara uno igual acá que es el típico storyboard que yo hago para comenzar una historia muchas gracias acá hay una diferente versión de lo que podría ser el artista y el ejercicio de las manos cómo dibujar un artista dibujando su relación con la pluma el artista aceptó el encargo acá un ensayo con lápiz de color muchas veces dibujo sobre papel cuadriculado para ensayar cuando es como el mapa del recorrido del artista esto es en tinta china y regresó complacido a su taller aquí hay versiones que no me gustan todas las tacho el tiempo pasó en la cabaña del pintor quería poner también un poco de humor el gallo que se roba el pincel también pasó acá está el tiempo pasando en la cabaña del pintor también pasó en el palacio del emperador aquí lo muestro incluso jugando damas con los gallos un poco aburrido esperando mirando la ventana que pasará el paso del tiempo las estaciones las diferentes posibilidades para dibujar el palacio pero el encargo no llegaba así que el emperador impaciente en la carroza fue a reclamar su pintura aquí está el encuentro entre los dos diferentes opciones del encuentro de la llegada del emperador escoger el momento cuál es el momento que escogemos para describir lo que está ocurriendo primer plano del gallo o la llegada del emperador el artista tomó el pincel y en breves instantes pintó un precioso gallo al ver esto al ver esto el emperador rompió en cólera acá está la cólera del emperador si lo podía realizar en instantes ¿por qué me hiciste esperar tanto tiempo? y ordenó que le corten la cabeza con voz temblorosa el pintor invitó al emperador a entrar a su taller dentro había cientos cientos o miles de bocetos que el emperador contempló maravillado el pintor rompió el silencio y dijo para alcanzar la maestría hay que realizar mil y un intentos y el emperador comprendió y se fue feliz con su dibujo y con lo aprendido y acá termina nuestra querida historia de mi encargo debo irme pero está muy oscuro a ver si aquí mejor no sé cómo hacer ha sido un gusto compartir historias con ustedes espero que sigan leyendo lleguen leyendo mucho a los niños y si hay niños oyendo pues qué felicidad que sean las historias que los acompañan y los protegen durante estos tiempos así que hasta luego y un abrazo lleno de historias para todos ustedes no, no le cortaron la cabeza no, porque el emperador comprendió que era que se había demorado para que le había tomado tiempo prepararse para poderlo dibujar rápidamente hasta luego a todos debo irme un beso grande gracias a ustedes gracias ¡Gracias!